Bienvenidos una noche más en la sexualidad femenina. Buenas noches a todos. Buenas noches, Elena. Ahí estoy yo, en la sexualidad femenina, Clemón Lunes. Muy bien, siempre presente. ¿Qué nos toca hoy, Elena? Pues hoy vamos a hablar de la relación entre madres e hijas. ¿Por qué son varias? Son varias relaciones, por lo menos tres. Es decir, como tres. Entonces, madre con la hija es una relación. La hija con la madre es otra relación que no tiene nada que ver, como ya saben. ¿Y la tercera dónde está? Madre e hija. No, te confundiste. Ahí multiplicaste o por qué está el padre. Tiene que haber padre, ¿no? Si no hay un tercero, es un delirio. Hubo un tercero, hija mía. Lo siento, no te fui fiel. Ok, entonces empezamos así. ¿Qué es? Madre, hija, hija, madre. Y yo, el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Mi madre? Mi madre no lo hizo, lo juro, no lo hizo. Y la tuya tampoco, ¿no? Mi madre una santa. Como todas las madres, claro está. Sobre todo para los hijos. Y para las hijas. Porque es cierto que hay relaciones madre-hija un poco conflictivas. Encontramos y a veces a mí me hace gracia. Será porque me veo identificada. También me ha pasado o me pasa a mí. De ver en una tienda de ropa, en el supermercado. A la madre y la hija. No, mamá, se quema. Te he dicho que no se aguanta. Siempre están peleándose. Como pajaritos. Un tira y afloja. Siempre están, siempre. Las madres y los padres no hacen tantas cosas. ¿Cómo que no hacen tantas? ¿Cómo estás? Como la hija con la madre, dices. Estas dos son una historia de amor terrible. Tienen una sexualidad mucho más florida. Que la que la madre tuvo con el marido. Por supuesto. Y es que hay que decir... ¿Qué hay que decir? Es una situación extraña. Ustedes, ustedes verán. Hablar de la madre y la hija. Hablar de mi madre y de mí. Aquí en directo frente a todos ustedes. Porque yo ya no soy yo. Ya soy otra. Puesta al servicio del psicoanálisis. Y aquí compartiendo... Ya no eres la hija de tu mamá. Exactamente. Ya no soy de su propiedad. Ni ese amor es el que fue. Porque ya yo soy de otros. Ya hay una red de relaciones. Relaciones sociales que se establecen sobre mí. ¿Y cuando vas a ver a tu mamá? ¿Qué pasa? Me impiden ese abrazo eterno como a mí me gustaba. Pero nunca lo tuviste. Pero yo creía que sí. Yo creía que era libre. Que no había ninguna atadura al mundo. Y podía estar con mi mamá toda la vida. Es decir, que vivías en el engaño. Es que es muy fácil vivir en el engaño. ¿Por qué es fácil? Porque vivir en la realidad supone transformarse. Y uno no quiere transformarse. Porque eso supone trabajar. Eso supone establecer pactos. Pero vivir en el engaño también viene enseguida. Viene la sorpresa. La realidad que toca por aquí. Que toca la puerta por allá. Vivir en el engaño no es nada fácil. Es que no hay vida fácil. Es bastante sufriente. Claro, no hay vida fácil. Hay caminos mejores que otros caminos. Y hay caminos humanos. Y caminos parecen de cabras. Con muchas piedras. O muchos obstáculos. Que uno mismo además se pone. Porque los obstáculos en la realidad están para ti y para mí. Pero tú te compras un coche todoterreno con una rueda muy grande. Y salta el obstáculo con facilidad. Y yo voy con mi carrito este de... Porque no pudiste producir dinero para comprarte una... Claro, el andador. Yo todavía estoy en el andador. Porque me da miedo cruzar la calle. Pero ¿por qué no pudiste producir el dinero para comprarte ese coche que te va a proteger de las piedras? Pero si no pude nunca caminar. No cruzaba la otra vereda. Pensaba que era muy lejos. Es que era lejos. Pero era lejos en la mente infantil. Pero no en la de un adulto. No en la de una persona que crece. Y sin embargo, hay muchas mujeres y también muchos hombres. Porque les recuerdo que la sexualidad femenina es cosa de hombres y mujeres. Que permanecen con los pensamientos de la infancia. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas. 91 55 96 436. Llámanos. ¿Qué anclaje? ¿Es un anclaje? Bueno, un anclaje que te lleva al fondo de la concha de tu madre. Porque claro, no se puede permanecer ahí. Es a costa de una enfermedad. Y ahora no vamos a hacer una clasificación de todas las personas que nos rodean. Dijiste que íbamos a hablar de la madre y la hija. Y ahora estamos hablando de enfermedad. Es que no transformar la enfermedad entre madre e hija es una enfermedad. No transformar la relación. Se tiene que transformar. Todas las relaciones se tienen que transformar hasta las relaciones de amor. Pero la gente piensa que la ha transformado. Antes vivía con ellos. Después deja de vivir con ellos. Siguen viviendo porque tienen las mismas ideas. Además, desarrollan las mismas costumbres. Además, defienden más a esa vida familiar de la infancia que a la nueva vida que establecen con sus parejas o con otras personas. Que a lo mejor tienen unos modelos de vida mucho mejores. Claro. Pero defienden eso. La tortilla patatas hay que hacerla así y tiene que hacerla así. Y los niños hay que decir de esta manera porque defienden un ideal que no es tan ideal. Y eso llevémoslo a la vida íntima. Llevémoslo a la vida de pareja. A la convivencia donde está esa madre. No pongas esa cara. No te asustes. La madre. La madre. La madre son esas ideas. Esas ideas que se meten en la intimidad de la pareja. Y que cuando menos te lo esperan, va y te salta con una cosa de la madre. O que traes a la madre cuando estamos hablando ella y yo. ¿Qué tiene que ver su madre? Vete con tu madre. Es lo que le suelen decir. Es lo que le suelen decir. Si te gusta tanto tu madre, pues quédate con ella. Pero si yo soy más guapa. Sí, se ponen un poco celosas porque ven que para él es más importante. Su mamá que la mujer con quien vive... Ah, que al hombre también le pasa. Claro. Evidentemente. ¿También ama a su mamá? Incluso le pasa más que a la chica. Bueno, mal, no sé. Es que se dice que el hombre está muy agarrado a su primer objeto de amor. Ella se desplazó ya varias veces, tuvo ya varios amores antes de casarse. Se desplazaba, ¿no? Antes de casarse. Es decir, que la mujer nunca va a ser feliz en el matrimonio. No, no estoy diciendo eso. Por supuesto que existe la posibilidad de un acompañamiento, de una felicidad en el matrimonio, evidentemente. ¿Y de la sortean? No se sortea, se fabrica. ¿Se fabrica? Se fabrica. ¿Y de qué depende? A ver, vamos a darle el secreto de la felicidad en pareja. No hay secreto. No hay secreto. Cada uno tiene que fabricar la suya. No hay ninguna pareja que se parezca a ninguna. No hay un modelo a seguir. ¿Y si yo no sé cómo vivir con pareja? Pues puedo tomar el modelo de mis padres. Es lo que se suele hacer. Pero pues ya sabemos. La vida de mis padres fue la vida de mis padres. Ya yo tengo que hacer otra. No puedo quedarme... Pero ahí me genera miedo, incertidumbre, dudas. ¿Qué hago? Qué apasionante. Qué apasionante. Un poco de dudas. Es una apasionante que da temor. Qué ganas. Qué ganas. Encontrarme con algo desconocido. Eso es lo que toca vivir. Ah, ¿será por eso que no me atreví a cruzar la calle? Por ejemplo. Pero seguramente porque del otro lado había un chico que te gustaba. ¿Y qué hubiera hecho yo con ese chico? ¿Qué hubiera dicho mi madre? Eso. Eso. ¿Qué hubiese dicho mi madre? Eso es lo que le pasa también a las mujeres. Que eligen el chico que le va a gustar a la madre. No lo que el chico que le gusta a ella. Qué fuerte. Pero suele pasar. ¿A ti te pasó? No lo sé. Creo que no. Pero no lo sé. No he examinado el asunto. ¿Tú le contabas todo a tu madre? ¿Con la chiquitita? Claro. No. 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 Qué sé yo. No sé. No recuerdo. ¿Y qué le recomienda? Hay que contarle todo a la madre. No conviene. No conviene. Hay que tener varios discursos. Varias amigas. A una le cuento una cosa. A la otra le cuento otra cosa. A la madre. Es que la madre va a juzgarnos. Va a querer decir. Mira, mi manera de pensar es la mejor. Haz como yo te digo. Y tenemos que saber que tenemos ya. Por ser nuestro primer amor. Nuestra madre. Tiene mucho impacto sobre nosotros. Todo lo que nos dice nos impacta. Si además. Sabemos. Nos entregamos a todas sus palabras. Nos vamos a dar a todo lo que nos dice. ¿Y cómo vamos a vivir? Como dice mi madre. Eso va a ser mi vida. Pero eso parece como la esclavitud. Es que si uno sigue las frases de la madre. Es que es así. Es que es así. Porque ella piensa que tiene razón. A partir de septiembre. Por tan solo 5 euros. Podrás asistir los sábados por la mañana. Al taller de sexualidad. Que impartirán nuestras psicoanalistas. Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a. Lasexualidadfemeninaradio.com ¿Pero todas las madres son iguales? Muchas, muchas. Es que es social. Es un determinismo social. Hay esa tendencia. Después hay madres que también. Puede ser que descubran. Que ellas saben que tienen esa tendencia. Entonces lo ponen en otro lugar. Pero ahora vivimos en tiempos muy diferentes a antes. No pueden tomar como modelo lo que se vivía hace 50 años. No toman como modelo. Toman las frases. Es que son las mismas frases que hace 50 años, Elena. Que se repiten. Poco se ha cambiado. Poco se ambiciona. ¿Qué se ambiciona? ¿Qué ambicionan? ¿Cómo podemos modificarlo desde aquí? Psicoanálisis. Es que nosotros tenemos un maravilloso instrumento. Y por suerte lo tenemos. Un maravilloso instrumento para que cualquiera pueda utilizar. Y hacer de esas frases encontrar nuevas frases. Para no caer siempre en las frases de la familia. Siempre insistimos aquí desde estos micrófonos. De la sexualidad femenina insistimos en. En indicarles el camino de psicoanálisis. Y de esa disciplina que nos ilustra por campos nuevos en nuestra vida. Sin embargo, es cierto que hay muchas personas en este país. Que les suena a chino. No, no les suena a chino. Sino que es un instrumento que a priori no les interesa. ¿Y cómo no puede interesar algo? Que te va a desvelar una parte desconocida de tu vida. Bueno, porque todavía no está visto como algo. Como una puerta que se abre para nosotros. ¿Pero si sale un teléfono móvil y te permite hablar a kilómetros de distancia con otra persona? No, ni siquiera. Solamente porque es el nuevo modelo de Apple. Perdón por la publicidad. Pero que eso ya sale en el periódico. España no tiene un duro. Pero todos van a tener el próximo número de Apple. Que no sé cuál es. Porque está de moda. Y porque mola tener eso. Y si saliera en los medios de comunicación y los sistemas de salud recomendarse en psicoanálisis, ¿cambiaría la concepción que tenemos en este país de eso? Claro. Algo cambiaría. ¿Que después seguirían existiendo resistencias? Por supuesto. Que no las vamos a eliminar. Pero tener a favor del psicoanálisis los medios de comunicación, pues España no estaría estancada como está actualmente. Y por lo que estamos viendo, recomendar a las parejas ir al psicoanalista, conversar con un psicoanalista, ¿eso mejoraría drásticamente las relaciones de pareja? Porque ¿situaría a esas personas en la relación que tienen? Bueno, solamente podemos decir que cambiaría la relación. Cuando uno se siente que está estancado, que no se puede mover, que dice siempre lo mismo, que pasa siempre lo mismo, que ve que no consigue moverlo. Pero claro, la gente tiene que encontrarse y va al psicoanalista cuando ya no ve otra puerta para abrir. Cuando le parece que ya ha probado todo, ya ha hablado con la mamá, con los amigos, con el marido, con no sé quién, con no sé cuánto. Pero eso le puede llevar años. Es que cuando llegan, y además que cuando llegan, están con estructuras de pareja que ya están muy fijadas, muy establecidas y es como muy determinadas. Bueno, entonces hoy antes de salir de casa, como sabemos que va a ligar, pida su cita al psicoanalista y así empieza esa nueva relación amorosa con un buen pie. De acuerdo, así haremos, Elena. Voy a por ello. Y si tienen alguna consulta, alguna sugerencia, no olviden que tienen un correo electrónico a su disposición. Escríbanos, compártanlo con los demás oyentes de la sexualidad femenina. El correo es lasexualidadfemeninaradio arroba gmail punto coma. A ver, que no lo han apuntado. Lasexualidadfemeninaradio arroba gmail punto coma. Porque además tenemos consulta abierta en la Plaza de España, en Madrid, y también le atendemos por teléfono y por internet. Para que no tengan queja ninguna de que si necesitan, desean o sueñan con otra relación de pareja u otra vida sexual, aquí tienen a dos trabajadoras de psicoanalisis. Muy bien, Elena. Anotado. Hasta la próxima. En la noche éramos eternos Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos, después nos besábamos Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo En la noche éramos eternos Amor, éramos como unas flores, crecíamos en el silencio de la noche. Tus gritos de amor atraían sobre nosotros a los fantasmas de la bruma.